¿Estás buscando pareja por internet? No te preocupes, aquí te presento algunos tips para ello. Ponte un buen apodo. Cuando elijas tu nickname, apodo virtual, inventa uno que sea original y divertido, pero lo más importante que te sientas reflejada en ese sobrenombre. Publica una foto exitosa. La foto de perfil está muy relacionada con la cantidad de comentarios que recibe una persona. Si no vas a mostrar tu cara, reemplázala por algo inusual, sexy o suficientemente llamativo. No confíes demasiado. Según los especialistas, de lo que te cuenta una persona por internet, solo puedes creer el 10%. Tendrás que contactarlo varias veces para comprobar si lo que te decía era verdad. El tiempo te ayudará a confiar. Busca gente afín. Rastrea hombres que tengan algo en común contigo. Trabajo, hobbies o la misma visión de la vida. Cuando dos personas tienen puntos en común, es más posible que la relación prospere. Protege tu intimidad. Nunca des información personal como la dirección de tu casa o el lugar donde trabajas. Tampoco programes un encuentro con alguien que acabas de conocer. Cuando ya te sientas segura y organizes para verlo, hazlo en un lugar público y avísale a alguna amiga. Amigos de Plano Informativo, si esta es tu intención, ten mucho cuidado de a quién eliges y con quién compartes tu información. Yo soy Brenda Verónica, les invito a que visiten nuestra página de internet www.planoinformativo.com, a que naveguen por nuestras diferentes redes sociales y a que se suscriban a este, nuestro canal de YouTube.